Mira cómo suena Que yo no era pa' ti, que tú no eras pa' mí Lo supe demasiado tarde Pero tiré pa'lante sin miedo a levantarme Supe cómo coger aire Que te lo dije hoy mil veces Que sin mí te quedaría Ahora soy mujer valiente Supe curar mis heridas Que te lo dije hoy mil veces Que sin mí te quedaría Ahora soy mujer valiente Supe curar mis heridas Y ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Sé cómo se siente cuando sientes un vacío aquí Dentro de mi pecho Cuando te falta el aire Te ahogan las palabras Ya salí de aquel infierno Ahora me siento bien Yo ya te superé Me siento libre como el aire Y supe tener valor Coraje y decisión Tú no decides por nadie Que te lo dije hoy mil veces Que sin mí te quedaría Ahora soy mujer valiente Supe curar mis heridas Que te lo dije hoy mil veces Que sin mí te quedaría Que sin mí te quedaría Que sin mí te quedaría Ahora soy mujer valiente Supe curar mis heridas Soy tu muñeca rota Que una vez tú maltrataste Soy dura como el acero No tengo miedo a nadie Que no soy tu muñeca rota Que una vez tú maltrataste Soy dura como el acero No tengo miedo a nadie Te lo dije hoy mil veces Que sin mí te quedaría Ahora soy mujer valiente Supe curar mis heridas Que te lo dije hoy mil veces Que sin mí te quedaría Ahora soy mujer valiente Supe curar mis heridas Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo